Amigos, con esto ahora nos vamos al Minuto Digital para ver las noticias que le dieron la vuelta al mundo esta semana. Residentes del Condado Lancaster, en Nebraska, quedaron impresionados cuando un hombre que manejaba un montacargas en un estacionamiento comenzó a arremeter contra varios autos y negocios. Samuel Payward, de 36 años, fue al estacionamiento de un Home Depot y comenzó a manejar de manera errática, dañando a los autos y también a una patrulla de policía que intentaba detenerlo. El sospechoso enfrenta cargos de agresión en segundo grado no oficial y conducta criminal. De un sospechoso descontrolado pasamos al rescate de un perrito que cayó a un lago congelado en Utah. El perrito llamado Bob intentó salir, pero la plataforma de hielo se le impidió, por lo que equipos de rescate acudieron al lugar. Un bombero decidió sumergirse en las frías aguas para salvar al animal. Los bomberos recuerdan a los dueños de mascotas que se mantengan seguros y vigilantes en condiciones invernales. Y de un lago congelado pasamos a un estadio muy congelado, pero con unos fanáticos todoterreno. Nueva York no ha escapado de las intensas nevadas que han atravesado el país. El estadio de los Bills no fue una excepción. Pulgadas y pulgadas de nieve cubrieron los asientos y banquetas. Pero los fanáticos no se dieron por vencidos y ayudaron a quitar la nieve para disfrutar de su partido. Pero no solo los estadios han sido afectados por las bajas temperaturas. Hasta el agua sacada de una nevera no aguantó el frío y simplemente se congela en Kansas. Sí, así como lo escucha, una botella de agua se congela inmediatamente al ser sacada de una nevera en el Arrowhead Stadium, antes del inicio del juego de los Chips. Los fanáticos estaban a menos 4 grados, el juego más frío en la historia de la franquicia, cuando los Chips vencieron a los Dolphins según los informes. Este fue el Minuto Digital. Para Noticiero Telemundo Utah, Natalín Avilán.